Namaste, soy Elena Malova y esa es rutina de movilidad para las caderas. Ya tengo varias rutinas de movilidad, todas están en la descripción y recomendaciones también te dejé ahí para que lees antes de empezar. Y recuerden que las caderas cuando son muy tiesas nos afectan negativamente zona de lumbar, nos puede doler la postura en general, rango de movimiento y también muchas emociones estancadas ahí. Así que vamos ahora a hacer esta rutina con mucho cuidado y conciencia. Movilidad se trata de mover pero no forzar ni lesionarse, así que ten mucho cuidado. Vamos a sentar y empezamos por los pies, dedos de los pies hacia ti y alejando de ti. Y así varias veces, arriba, abajo. Perfecto, ahora doblas una rodilla al pecho, la abres con cuidado, la devuelvas y estiras. Y la misma pierna, vamos por más, dos, tres, vamos hasta diez. Última, y otra pierna. Haz con cuidado, al abrir el día no sueltas la pierna, todo con control muscular. Y ahora lo hacemos con ambas a la vez, ambas al pecho, mariposa, cierro, estiro. Perfecto, siguiente movimiento puede ser un poco más complicado. Trata de enderezar la espalda, doblas la pierna y la llevas atrás y te devuelvas y abajo. Si hacer este movimiento hay algo raro y doloroso en la rodilla, entonces no lo sigues. Tú llevas solo hasta acá y doblas la pierna. Con el tiempo vas a ir soltando cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos por últimos dos. Y otra pierna, lo mismo. Doblo, bajo rodillo, observo si está bien y si está bien sigo. Vamos por último. Perfecto, un poco suelto, relajo, sacudimos las piernas. Y ahora vamos a abrir piernas, bien, bien ancho, nos paramos de pie. Y vamos con manos apoyadas doblar primero una y después la otra. Ahora fíjate que tu pie mira exactamente donde mira tu rodilla. Ajusta bien para que el pie no mira para atrás y la rodilla no tiene que caer hacia adelante. Y vamos hacia el lado, al lado. Ahora vamos a agregar movimiento hacia el lunge, a la estocada. Paso, doblo la pierna, elevo un poco las caderas, giro pie de atrás y pongo en el lunge. Y me devuelvo. Voy al otro lado. Aquí sí tienes que subir un poco caderas y girar al mismo tiempo pie de atrás para no lesionarte. Y devolver. Vamos más fluido. Vamos, última. Genial. Y ahora vamos a doblar pierna derecha y tratas de sentar por completo. Si estás lejos todavía, se te eleva el talón, puedes enrollar toalla bajo el talón o quedarte en posición anterior acá. Mantén. Y pasas al otro lado. Puedes apoyar manitos para ayuda. Y te quedas acá. Perfecto. Perfecto. Y vamos a sentar. Sacudimos un poco las piernas. Y ahora vamos a abrir piernas de tal manera que dejamos borde externo del pie en misma línea del mat. Tiene que ser así. Después la tibia perpendicular al pie y después va la rodilla. Y con codos apretamos suavemente abriendo rodillas hacia el lado. En yoga esa postura se llama loto abierto. Y hazlo con mucho cuidado. Suavemente abro, cierro, abro, cierro. Suavemente abro, cierro. Perfecto. Y ahora vamos nuevamente a hacer ejercicio 90. 90 que lo hemos hecho en rutina anterior de caderas pero es tan bueno que vale la pena ir repitiéndolo diariamente si quieres 90 grados acá, 90 acá primero subo pierna de atrás, giro al otro lado bajo y giro al lado contrario rodilla de atrás en este mismo momento tiro cadera un poco atrás para no deslizarse hacia adelante mientras lo hacemos sino quedarse en el mismo lugar recuerda que puedes acercar talones hacia ti para hacer un poquitito más fácil esta posición este ejercicio o ayúdate con manos y finalizamos maravilloso, nuevamente soltamos un poco las piernas y por última vez aquí dejamos una pierna izquierda en mi caso adelante y otra la giro en 90 grados hacia atrás me quedo así y ahora el movimiento que nos quedó hacer es profundizar al lado y devolver dos tres hasta diez volvemos volvemos al lanche normal con rodilla apoyada y subes vamos a soltar un poco el flexor más abrir el pecho puedes juntar manos detrás de la espalda sube brazos toma los codos de esta manera pon sobre la cabeza y cambio giro perna derecha lanche 90 grados subo y vamos hacia el lado lindo lanche normal arriba siento el flexor soltarlo un poco si quieres junta dedos detrás de la espalda tomas codo brazos arriba muy bien y sacudida final relajas perfecto y eso es todo para nuestra movilidad de nuestras caderas haz esos ejercicios todos los días después de unas semanas vas a notar tremenda diferencia en cómo te sientes en amplitud de movimiento mejor nuestro flujo sanguíneo así que es espectacular bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado comenta como lo sentiste namasté y chao chao chau 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 Gracias.